Aquí va Teófilo Gutiérrez, pelota para Israel, Castro se desvía, mire que suerte tuvo el chasco, viene el primero para Boni, gol! Gol! Gol de la máquina, lo hizo Mariano Pavone, miren la suerte que tiene el Chaco Jiménez, el remate de Israel Castro, y va al banco, muy atento el Chaco, ahí se desvía, le cae al Chaco, lo desacomoda al Romita que llega tarde al cierre y la jugaba, listo para reaparecer, si así lo dispone, ah bueno, la que entregó Martínez, se acaba de salvar León, goles que no vuelven, el que se perdió Teófilo Gutiérrez, no fue Martínez, fue Romita, tampoco, ya está recuperado, Montes, ¡El remate, gol! ¡Cable! 1-1 Está recuperado decía Andrés y cómo no, le tienen que buscar al reemplazo aquí, ¿no? ¡Qué buena pelota metió y este gol de Pavone! Ah bueno, ah bueno, el Jerry Flores que llega para tirar este centro y ahí que pasó, está Pavone, ¡Gol! 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 De Cruz Azul, y sí, así son los goleadores. Pudo haber sido penal, se para rápido y dentro de la área chica, fusila a Cristian Martínez, antes que Nacho... Letita, cuarto partido. Viene el centro, que besa su gol, ¡Nacho, gol! ¡Gol! Tres minutos después, roba limpiamente, Vela y va, sigue Vela, gran maniobra, no puede ganar Cruz Azul con Pavone que deja pasar, quien le pega allí, Flores, gol que no vuelve en el que se acaba de perder, Jerry Flores era el del triunfo 47. ¡Gol!